No hagas el ridículo como el Pachá, porque no le quedó, no valió ridículo hacer de pájaro en pista y demás para que el PLE de ganar. No le valió de nada al Pachá. De hecho, yo creo que no ganaron fue precisamente por esa campaña que hizo el Pachá. Es muy fuerte. Edita esa parte. Ya va, Yelida nos tiene distraídos. ¿De qué hablamos? ¿Del Pachá o de tu cabeza? Ya me jaló los cabellos. Mi amor, hágansela cuando nos vayamos a la pausa, mi amor. Pero ahora mismo vamos con el Pachá, por favor. Concentration. Entonces vamos a ver este video del Pachá siendo ridículo arriba del vehículo. Estíralo. Dicen que después de la campaña, mostrándola horrible, sí fue que quedó tiesa, pasándole aire. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Qué asco? Que ayer mismo, casi, casi a las 11 de la noche, él estaba en este lugar. Ponme la fotografía, por favor. Tíralo. Tíralo. Cogió motetes, al sofá, se fue en Brimbala y cogió para el aeropuerto, mi amor. No lo aguanto. Y estaba dando asco tirado en el piso. Esperando un vuelo de JetBlue para volverse a Nueva York, mi amor. Hay que reconocer que en esta campaña, el Pachá lo dio todo, lo entregó todo. Y yo me imagino que después de los días a noches tendrá que este interno. Pero, Llerida, después de hacer el ridículo y dejar mal parado el PLD, ¿lo digo yo? No, pero el Pachá cobró, el Pachá cobró, o sea, que se devuelva, independientemente de que sucediera o no. El Pachá es un trabajador incansable, y mire, prueba de eso es que hasta que Odor Mío, no es la primera vez que lo vemos tirado en un piso de almujero puerto. Tú sabes que no es la primera vez. Yo me lo he encontrado en el aeropuerto, y es así, tirado del cansancio. Hay que reconocer que él es loco, bipolar, problemas mentales, pero trabajador sí es. Es trabajador, sí. Muy trabajador, sí. Es insoportable, atorrante, nadie lo aguanta. O sea, es parigón. Parigón, sí. Feo. Qué asco. Sí, porque tiene que hacer algo asco él en el momento que te dice, déjate amar. Déjate amar. Déjate amar. Déjate amar, déjate amar. Por eso es para que la muchacha lo demandó. Con nuestro barrigo, déjate amar. Vamos a una pausa, chicos. A regreso tengo datos específicos de la venta El Nido de Amor, de Alexandra Hermosa Lapara. Sí, señor. Ese penthouse espectacular, don Enrique, se está vendiendo, mi amor. Pero eso no puede creer con qué se está vendiendo adentro. Pero yo no puedo, si eso no pasó ya, ellos no repartieron todo. ¿Por qué hace tiempo que tengo que hacer? Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a volver a falca. No...